No, mi rey Todo lo puedes, poderoso en batalla Como mi rey Todo lo puedes, poderoso en batalla Tuya es la tierra, su plenitud, tú la creaste Tuya es la tierra, su plenitud, tú la creaste Osana, osana, osana al rey Osana, osana, osana al rey Por mi rey Todo lo puedes, poderoso en batalla Oh mi rey Todo lo puedes, poderoso en batalla Tuya es la tierra, su plenitud, tú la creaste Tuya es la tierra, su plenitud, tú la creaste Osana, osana, osana al rey Osana, osana, osana al rey Osana, osana, osana al rey Osana, 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 osana al rey 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!